Pero bueno, tenemos a Nuria Diosdado y para que vean lo complicado que es también, porque suena muy glamuroso ahorita salir en la tele, en la radio, dar entrevistas, pero pues los atletas también tienen vida personal y aquí nos acompaña tu pareja de cuatro años, ¿verdad? Sí, es mi novio y bueno, se llama Marcelino y ya llevamos cuatro años, él vive aquí en Guadalajara y yo vivo en México, pero pues bueno, siempre yo creo que con mucha confianza, con mucho amor y con mucho apoyo, pues las cosas salen adelante. Marcelino, te saludamos con gusto y aparte de presumirle a los cuates, yo soy el novio de Nuria Diosdado, ¿qué ha implicado para ti esta relación? ¿Cómo se afronta la distancia, los viajes? ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que lo más complicado es la cuestión esa de la distancia, pero pues también entendiendo que el proyecto de Nuria, lo que se dedica, porque al final de cuentas es a lo que se dedica, pues no estoy más que orgulloso de verla hacer lo que hace y sobre todo estoy muy agradecido porque he tenido la oportunidad de acompañarla a diferentes competencias, no solo dentro del país, sino también fuera, como han sido los Juegos Olímpicos en Londres, el Mundial en Barcelona y es muy gratificante, muy gratificante verla competir. Se necesita mucha inteligencia para manejar esto, ¿no? Un día platicaba con Brenda Magaña hace unos años y me decía, pues es que la gente a veces te tiene miedo como mujer exitosa y creo que es muy importante entender eso y eso habla de inteligencia única y exclusivamente, ¿no? Saber manejar las cosas para tener una buena relación que ayude al atleta a estar bien, a poder desarrollar al máximo su potencial y no tenerla en conflicto porque luego también se dan, se dan. Sí, además aquí estoy, o sea, estoy muy seguro de la mujer con la que yo estoy, es una mujer muy íntegra, tanto en su deporte como fuera del deporte, en el estudio también, o sea, estoy muy asombrado de que nunca dejó de estudiar, acabó la carrera y no se esperó ni un solo instante para inscribirse a la maestría, pero estoy muy seguro de la persona en la que es Nuria, que a pesar de tanto éxito, pues ella sigue siendo la misma mujer con la que yo me enamoré hace cuatro años y también esto se debe mucho a la familia, a la familia de donde ella proviene, pues es una familia muy sencilla, es una familia que se basa mucho en el respeto y en el amor y en el cariño y pues gracias a ellos, a sus papás, pues Nuria es la persona que es hoy en día. Hay que ganarse a los suegros, hay que ganarse a los suegros. ¿Lo están escuchando entonces? No duras cuatro años y no te llevas bien con los suegros. Claro, ya se ganó más puntos hoy. Oye, y platicamos del tema de que, ahorita fuera de corte, de que aunque te gusta mucho el solo, pues las mejores probabilidades son, en el dueto, ¿cómo es la química, cómo es la relación con Isabel Delgado, tu pareja? Pues es muy buena, la verdad es que ya llevamos casi seis años trabajando juntas, entonces la relación lo hace todo, el tener tanta comunicación, ya simplemente con una mirada Isabel y yo nos entendemos, ya prácticamente abajo del agua, sin gogles y con mucho cloro, sabemos qué está sintiendo la otra, no es necesario hablarnos, entonces eso habla de que ya la comunicación fluye, eso es lo que se necesita en el dueto, que hay una comunicación no solo verbal. Y bueno, Isabel y yo nos llevamos muy bien, a pesar de que somos muy diferentes cada una, en el agua sabemos compenetrarnos, afuera del agua también somos muy buenas amigas, sabemos que hemos logrado muy buenas cosas juntas, entonces yo le tengo mucho cariño y ella también a mí, simplemente recibí un mensaje de ella en año nuevo muy bonito, deseándonos lo mejor y bueno, sabemos lo que viene para nosotros, que ya en año y medio son los Juegos Olímpicos y que esperamos, empezamos esto juntas, ya tuvimos unos Juegos Olímpicos juntas y esperamos los próximos Juegos Olímpicos poder estar juntas también, entonces mucho cariño, mucha comunicación y pues sobre todo un trabajo en equipo, grande es lo que se necesita. ¿Cuáles son las pequeñas grandes diferencias entre lo que se hace hoy en México y lo que hacen las potencias en el nado sincronizado? Pues yo creo que principalmente son muchos apoyos los que necesitamos y muchos países tienen como entrenamientos fuera del país, campamentos como te lo decía hace rato con otras entrenadoras, a veces es, bueno es muy caro, sabemos que tener un entrenador es muy caro, pero muchos países lo tienen, me imagino que también hacen muchos esfuerzos para tenerla, pero al final logran que estén ahí, nosotras... Es una inversión. Así es, nosotras cada que lo intentamos por una u otra razón se rompe ese esquema en el que se iba bien por un buen camino y bueno, por una u otra razón ya no la tenemos y se pospone eso, entonces creo que esto es algo muy... es primordial, que esperemos que este año ya se concrete. Creo que en general ahorita hemos mejorado mucho la manera en la que se trabaja, hemos tenido una continuidad increíble. Tenemos niñas en el equipo de las 10 que somos 7, seguimos ya, tenemos casi 4 años juntas y eso en México no se veía para nada, o sea año con año se cambiaba de niñas. y las potencias duran hasta 10 años juntas, entonces México ahorita lo está haciendo y creo que eso es algo muy bueno, que no se ve en una competencia, se ve en muchas y ya ahorita el equipo en lugar de que se vea un equipo joven, aunque somos jóvenes ya nos vemos maduras y saben que las mexicanas son veteranas, por así decirlo, en el equipo, que somos ya un equipo muy fortalecido, con unas niñas ya muy bien entrenadas y que bueno, sobre todo muy bien fogueadas. Se nos acaba el tiempo en 20 segundos, expectativas para Juegos Panamericanos y aunque falta más para el Campeonato Mundial de Natación en Guadalajara 2017. Bueno, pues resumido sería medalla panamericana, cualquier color es bien recibido, finalista en Juegos Olímpicos, igual para el Campeonato del Mundo aquí en Guadalajara sería ser finalistas en todas las rutinas que se participen. Muy bien, antes de que se me olvide, para los aficionados de Leones Negros, la cabeza es Jorge Hernández, el electrocinegro, el campeón mundial sub-17, que llegó como refuerzo. Puede ser, Nuria, muchas gracias, Marcelino, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí y por este espacio. Gracias. Gracias.